Como les habíamos anunciado, hoy vamos a tratar también de orientar a la población, ustedes que están del otro lado, que nos siguen todas las mañanas, sobre nuestro rol con responsabilidad, la situación que estamos viviendo, qué tenemos que hacer. Quiero agradecerle esta mañana al doctor Rodolfo Quiroz, que nos acompaña, gerente general de clínica Foyanini, que tiene una especialización en infectología y que maneja muy bien este tipo de situaciones, este tipo de temas que realmente nos preocupan a todos en este momento. Doctor Quiroz, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros y nuestra audiencia, doctor. Un placer. Lo primero que le queremos preguntar en esta mañana es cómo está viendo la evolución de esta pandemia, esta pandemia que obviamente la está sufriendo el mundo entero, y por qué estamos donde estamos en este momento. Bien, la verdad que la situación de la evolución de la pandemia es distinta para los diferentes países. Como muchos de ustedes ya sabrán, en China los números nuevos de casos han disminuido significativamente. China está saliendo de su curva epidémica, mientras que Europa está todavía en la curva de ascenso exponencial de casos nuevos y por ende de pacientes fallecidos. Latinoamérica tiene la ventaja de tener la experiencia de lo que ha sucedido en los países que nos han anticipado con respecto a la evolución de la pandemia, y esto nos da la oportunidad de implementar en forma oportuna y precoz las medidas que pueden prevenir que la pandemia se dispare con las mismas características que los países europeos. La idea es aplanar la curva de la evolución de pandemia, evitando ese aumento exponencial de casos. ¿Y cómo se hace eso, doctor? ¿Cómo podemos lograr esto? Bien, en realidad lo que han hecho los distintos países latinoamericanos es, en primer lugar, establecer los criterios de casos sospechosos para identificar las personas que pudiesen estar infectadas por el nuevo coronavirus, el COVID-19. Que personas que hayan estado en lugares de riesgo, hoy lugares de riesgo sigue siendo todo Asia, Europa y todo Sudamérica, más Estados Unidos y Canadá. Segundo, que hayan tomado contacto con una persona infectada con coronavirus confirmada y que presenten síntomas. Estos son los casos sospechosos y lo que hicieron los países latinoamericanos es hacer que esas personas se aíslen, intentar hacer la prueba de detección rápida, rápidamente para coronavirus y eventualmente confirmar la presencia de la infección. Después lo que se agregó fue el tema de generar cuarentena para las personas provenientes de esos lugares y la verdad es que eso no se cumplió, digamos, en forma estricta, por lo que los países tuvieron que cerrar sus fronteras tanto terrestres como aéreas. En la actualidad, la mayor parte de los países de Latinoamérica han cerrado sus fronteras aéreas y muchos de ellos las fronteras terrestres. Y como eso no alcanzó, los países han avanzado como Chile, Perú, Argentina, en generar un aislamiento poblacional estricto y obligatorio por lo menos por 14 días. ¿Qué significa esto? Es tratar de distanciar a las personas socialmente para evitar la transmisión del virus de una persona a otra. A partir del día de hoy, a las cero horas, Argentina implementó esta medida, que es el paso final en la contención de la evolución de la pandemia. No está permitido en Argentina circular libremente por las calles. La gente que lo haga sin algún justificativo puede ser pasible de una multa o de una pena y solamente pueden circular funcionarios públicos, el tema de policías, personal de salud o las personas que vayan a adquirir alimentos a los supermercados. Pero la idea es que las calles se muestren tan vacías como uno ve que está pasando en Europa. Doctor, con relación a lo que usted menciona, Carolina Bellido desde Estudio lo saluda, con relación a lo que usted menciona, ¿usted cree que quizás aquí en nuestro país no se están tomando las medidas necesarias que sería ya cuando hemos ingresado a una fase 3 de contagio persona a persona, ¿sería necesaria una cuarentena total similar a lo que está sucediendo desde las cero horas de esta jornada en Argentina? A ver, el número de casos en Argentina ya llega a los 200 casos, con lo cual la situación es completamente diferente a la que tiene hoy Bolivia. Con respecto al caso de transmisión a persona a persona, quiero hacer una pequeña aclaración. Por favor. Los casos detectados en Bolivia hasta el momento eran personas que habían provenido del exterior con exposición en áreas de riesgo. Cuando una persona de esas características transmite el virus a un residente en Bolivia, todavía no se considera circulación libre de virus porque hay un éxito epidemiológico con esa persona. Se considera circulación libre de virus cuando aparece una persona, la primera, que no reconozca haber tomado contacto ni con alguien que viene del exterior, ni tampoco con una persona confirmada por coronavirus. Hasta donde yo sé, esa situación no está estrictamente dada. Ahora bien, como la evolución de la epidemia es exponencial, lo que hoy se sabe es que desde el caso cero, el primer caso, hasta el crecimiento exponencial de la epidemia dentro de un país transcurren 30 días. O sea, al cabo de los 30 días, la curva que crece lentamente adquiere una aceleración significativa. Y es por eso que uno trata de tomar las medidas de aislamiento o distanciamiento social antes de que eso ocurra porque ya después es más difícil contenerla. Pero sería prudente... Lo que está haciendo el gobierno central de Bolivia es ir avanzando con las medidas. En algún momento probablemente tenga que tomar la medida de aislamiento estricto, obligatorio para toda la población, ya no en una franja horaria, sino las 24 horas. Claro, son medidas que, como nosotros tratamos de transmitir en estas últimas horas desde los medios de comunicación, son graduales y progresivas conforme va viéndose la evolución de la enfermedad en el país. Sin embargo, hay muchas personas que opinan, doctor, que no tenemos que esperar a que los casos aumenten, a que se dé esto que usted nos estaba comentando también de un paciente que no hubiese tenido contacto con alguien que hubiese llegado del exterior y que sea un paciente local que transmite el virus. Hay gente que dice o que reclama que deberíamos hacerlo de una vez por todas en este momento. Quiero explicarle, todo tiene su costo-beneficio. Los países que anticipan estas medidas muy precozmente, porque uno podría haber hecho voy a hacer eso independientemente de que haya un caso de coronavirus en la población. Es muy difícil decir por cuánto tiempo lo va a tener que sostener el país. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, todos los países de Latinoamérica están hablando del 31 de marzo, pero en realidad son 14 días porque es el periodo de incubación de la enfermedad. Lo que pasó en China es que eso se hizo al principio y cuando se liberó ese periodo de cuarentena, si bien ya la epidemia se había desatado en la provincia de Wuhan, el tema es que volvió a tomar, digamos, impulso. Entonces, mientras más precoz se tome la medida, más tiempo va a haber que sostenerla. Y eso tiene un impacto económico crucial para los países y para la población. Porque hay mucha gente que es cuenta propista, digamos, trabaja por su cuenta y depende de lo que hace día a día para tener sus ingresos. Y la verdad que eso también hay que valorarlo al momento de tomar una decisión poblacional. ¿Me entiende? Sí, doctor. Y es muy importante lo que usted nos está diciendo porque yo decía hace algunos minutos esto. Es muy fácil criticar, pero son medidas que se van tomando conforme se va viendo la evolución de la situación porque es muy... A ver, lo que esperaríamos todos es que seamos conscientes como ciudadanos. Y si yo no tengo necesidad de salir de casa, voy a aplicar el aislamiento social personalmente, lo va a hacer mi familia, pero es un tema ya de concientización personal. Muchas veces esto no ocurre y son algunos casos que hemos estado observando recientemente. Tengo una consulta, doctor, porque usted nos dice la mayoría efectivamente de los países de América Latina pone como plazo 31 de marzo. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Bolivia la mayoría de los pacientes que se están descubriendo en este momento son positivos. Ingresaron al país más o menos entre el 10 y el 17 de marzo. ¿En qué etapa estamos en este momento? No, el tema es que, a ver, que el paciente ingrese no significa que presente el síntoma inmediatamente luego de haber ingresado. Por eso es que hay algunos pacientes que entraron asintomáticos y manifestaron el cuadro de infección más tardíamente. ¿Me entienden? Yo quería aclarar otro punto que es importante para la población. Todo lo que se está hablando de mortalidad, en realidad, ya esto se sabe, hay trabajos publicados, hay una experiencia casual que sucedió con el crucero Diamond Princess, donde toda la gente que estaba en el crucero tuvo que estar aislada y donde se diseminó el virus dentro del crucero. Y eran todas personas mayores de edad, mayores de 60 años, la gran mayoría, el pasaje que había en ese crucero, y la mortalidad fue del 1%. ¿Qué quiero decir con esto? No significa que por ser una persona perteneciente a un grupo de riesgo, digamos, el resultado inexorable es la muerte. Para nada. ¿Por qué? Porque el denominador que se está usando en estos momentos es sólo el de las personas enfermas. Pero hoy se sabe que muy probablemente haya muchas personas asintomáticas o con muy poquitos síntomas que realmente cursan la enfermedad y que no tienen que tener un desenlace fatal. El problema, entonces, no es la mortalidad de la enfermedad, sino la velocidad con que eso se desarrolla. Lo que está pasando en los países como Europa, España, es que su sistema de salud siempre está seteado, está ajustado a una tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos que ronda el 100%. Este excedente de pacientes requiriendo atención en unidades críticas es lo que debordó el sistema de salud. Porque no tenía la flexibilidad para incrementar la disponibilidad de camas para poder atender a los pacientes. Por eso lo que Bolivia tiene que hacer en este momento, y lo he escuchado a los funcionarios, es tratar de determinar con qué cantidad de camas cuentan adicionales a las que hoy están ocupadas. Porque las que están ocupadas se van a seguir ocupando porque tienen que ver con las patologías habituales, dengue, cirugía, complejas, etc. Estoy hablando fundamentalmente de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es saber cuántas camas más puede disponer y cuántos respiradores más puede disponer en el caso de que el número crezca en forma exponencial. Doctor, ¿es inevitable que ese número crezca de forma exponencial? Y esta es la pregunta que surge... No, no, justamente. Lo que queremos evitar, lo que está tratando de evitar el gobierno es que eso suceda, y para ello está el distanciamiento social. Hay modelos matemáticos, sin que signifique que la epidemia o la pandemia se pueda ajustar totalmente a un modelo matemático, que muestra que cuando una persona infectada se distribuye en la población, mientras más distancia exista entre las personas susceptibles, en este caso somos todos porque nadie tiene anticuerpos contra este nuevo coronavirus, la probabilidad de que la epidemia alcance una fase exponencial se reduce significativamente. Por eso es lo importante del distanciamiento social. Y ahí aclaro otro punto. Los latinoamericanos en su conjunto provenimos de España o de Italia, muchos de nosotros, y tenemos un problema que no somos muy propensos a cumplir con normas. Entonces, lo que se está viendo es que los gobiernos intentan implementar estrategias como por ejemplo el distanciamiento social, y un grupo de la población les atiende a estas recomendaciones. Entonces, por eso les comentaba hoy, en Argentina, las personas que no cumplan van a ser sometidas a un proceso penal. Claro, como debería ser, creo, aquí también, aquí se está implementando esto, pero con horario, ¿no? Efectivamente por el tema de los casos, son diferentes, el número es mucho menor, pero por ejemplo, solo en Santa Cruz, en este momento hay 140 casos que están en observación y en cuarentena, o sea, aislados, que habrían tenido contacto con personas o con pacientes que efectivamente ya son positivos para coronavirus. O sea, estamos hablando de 140 personas. Entiendo, los casos sospechosos aparecen más por una situación también de que la gente consulta. Uno se tiene que guiar básicamente por los casos confirmados, inicialmente, ¿no? Pero coincido con usted. Lo importante es que la gente tome conciencia. Están plagados las redes sociales de comunicación que dice que tenemos que tomar conciencia como, digamos, en conjunto de cómo enfrentar esta situación. Yo siempre digo, los pueblos que van a subsistir a esta situación son aquellos que logren cambiar sus conductas y hábitos y que eventualmente respeten las recomendaciones que manden del gobierno. Hasta hace un tiempo, la gente no tomaba conciencia de la necesidad del uso de alcohol gel para higienizar sus manos. Y es algo que se sabe en el mundo desde el año 1885 como una medida efectiva para prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Esto volvió a suceder en el 2009 con la pandemia de H1N1 y vuelve a suceder ahora. En estos tiempos, en estas brechas temporales, la gente no higieniza sus manos. Entonces, sería bueno que esto sea una lección definitiva para aprender, tanto el personal, digamos, la gente común, como el propio personal de salud, que la higiene de manos es lo que previene la transmisión de infecciones. Tanto en la comunidad como en los hospitales. Doctor, le hago una consulta con relación a la propagación de la enfermedad como tal. Y esta es una duda que tienen muchas personas. La situación con los niños. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, por suerte, a diferencia de la gripe, donde los niños pertenecen a grupos vulnerables, esta enfermedad, si bien se transmite entre ellos, los niños no mueren. O sea, no hay casos descritos de mortalidad en menores de 10 años. Con lo cual, es una buena noticia dentro de esta catástrofe de que los niños no van a sufrir formas graves de enfermedad. Ahora bien, sí transmiten la enfermedad. Y eso es parte del problema. Le pongo un ejemplo. Si los abuelos se aíslan socialmente en su casa, no deberían recibir a los nietos en sus casas para apapacharlos, como se dice acá en Bolivia. Porque eso lo expone a los adultos. Entonces, los niños tienen que ser preservados. El hecho de haber suspendido a las clases es una medida importante. Lo que sí es necesario ir complementándolas con otras medidas. Por lo tanto, resumiendo, los niños pueden infectarse, pueden tener síntomas, a veces no los tienen, y pueden transmitir la enfermedad, pero lo cierto es que no tienen formas graves de edad. Claro, el problema son los grupos vulnerables. ¿Y quiénes son, doctor? Lo volvemos a repetir. Yo creo que no está de más decirle a la gente quiénes son los grupos vulnerables de esta enfermedad. Correcto. Los grupos vulnerables son las personas mayores de 60 años, aquellos que tengan hipertensión arterial, o sea, presión alta, aquellos que padezcan enfermedades respiratorias, aquellos que tengan diabetes, cuando hablo de enfermedades respiratorias, quiero aclarar, no el asma, sino enfermedades respiratorias severas, hay una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son aquellos pacientes fumadores severos que han desarrollado daño pulmonar, y las personas que tengan diabetes. Esos son los grupos más importantes de riesgo. Cuando hablamos de... Las embarazadas no pertenecen a grupos de riesgo. De la misma manera que pasaba con los niños. En la influenza, las embarazadas sí son un grupo de riesgo, en el nuevo coronavirus no. Doctor, cuando hablamos de grupo de riesgo, le hago la pregunta, porque Santa Cruz es una ciudad muy propensa al tema alergias. Hay una cantidad de gente que... No hay ningún riesgo. O sea, no hay nada que asocie la alergia, el asma, con un peor pronóstico de infección por coronavirus. Importante dato. Ese es un dato importante porque mucha gente pensaba que el asma también era un grupo de riesgo. Y hay mucha gente, como dice Carolina, por lo menos en nuestro medio, que cambia de clima y comienza con los síntomas alérgicos. No, a ver, lo cierto es que pareciera ser que las altas temperaturas disminuyen la capacidad de transmisibilidad del virus, que es tres veces más alta que la gripe. Pero eso no nos tenemos que considerar porque es probable que bajen las temperaturas en algún momento en Santa Cruz, como estamos acostumbrados a sufrir los durazos. Entonces, tenemos que estar preparados para ello. Pero lo importante, como les dije anteriormente, o les dije, es aislarnos socialmente. Doctor. Y sansearnos socialmente. Doctor, sobre las recomendaciones para las personas que tienen que salir a trabajar, porque en esta fase estamos con horarios, una cuarentena con horarios. Entonces, en la mañana hay un decreto que dice, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde tienes que salir a trabajar. Y esas personas tienen que hacer cumplir. ¿Cuáles son las medidas preventivas que podemos tener? ¿Cómo llegas a casa? ¿Qué sirve y qué no, doctor? Bien, lo primero es no usar barbijo. O sea, eso lo vengo repitiendo en todas las entrevistas que me han hecho. Por varios motivos. Primero, el barbijo quirúrgico. La tela no sirve para nada. O sea, la tela es lo mismo que nada. El barbijo quirúrgico, que es la mascarilla común que uno puede adquirir en farmacias, tiene la particularidad de que se humedece y aparte de humedecerse, las personas que usan la mascarilla son propensas a tocarte la cara muchas más veces que las personas que no usan mascarilla. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud, el Centro para Prevención de las Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, han recomendado que no es necesario que la población general use mascarillas, a menos de que esa persona esté con síntomas respiratorios, en cuyo caso no debería asistir a trabajar y debería aislarse en su domicilio. Entonces, yo llamo a la reflexión a la población para que no use mascarillas. Con respecto a los barbijos específicos N95, mucho menos si no está recomendada la mascarilla común, usar N95 implica estar protegiéndose innecesariamente. Vuelvo a repetir, existe esa situación. Si ustedes van por la calle, presten atención a la gente que está usando una mascarilla, la que sea, a ver cómo se toca la cara varias veces y mucho más frecuentemente que el que no la tiene. Los barbijos N95, o sea, las mascarillas de alta eficiencia, solo están indicadas para el personal de salud que atiende a un paciente con coronavirus u otra infección respiratoria y que va a hacer una maniobra específica, como por ejemplo tomar una muestra de secreciones, aspirar las secreciones o colocar al paciente en ventilación mecánica. No está indicado para el resto del personal de salud. Si yo tomo contacto con una persona a la que estoy evaluando, portadora de posible, o un posible caso de infección por coronavirus, lo que tengo que hacer como personal de salud es usar gafas, usar una mascarilla común quirúrgica, en la que tienen los hospitales, usar guantes, usar camisorín, bata específica, que después tienen que ser descartados inmediatamente después de atender al paciente. Entonces, volviendo a la población general, lo importante como medidas son la higiene de manos frecuente, con alcohol gel o agua y jabón, y les voy a explicar en qué situación cada una, y el toser sobre el pliegue del codo, además del distanciamiento social. Con respecto a la higiene de manos, si yo estoy en la calle y tomo contacto con una persona o con dinero, con distintas cosas, debería higienizar mis manos después de eso, pero yo no tengo la posibilidad de acceder mientras estoy por la calle al agua y jabón. Y en ese caso, lo importante es usar alcohol gel. Cuando esté en la casa, yo debería eventualmente utilizar agua y jabón antes de comer, antes de preparar los alimentos, después de utilizar el baño y después de realizar una limpieza de superficie en el hogar. ¿Qué tan real, doctor, es el hecho de que al recomendarnos el agua y jabón para el lavado de manos, el virus es, o sea, es como que se elimina el virus más rápido cuando se hace espuma. Por eso es que nos dicen ¿frotar constantemente es real o no es real esto? A ver, no necesariamente. El mecanismo por el cual la higiene con agua y jabón es efectiva es principalmente por el efecto de arrastre. El virus no está pegado a la superficie de la piel a través de una unión indestructible. Lo que hace el agua, si yo me higienizara con agua, ya sería un paso. El agregar el jabón es el efecto detergente que tiene el jabón sobre la superficie del virus que termina también de eliminarlo. El hacer más espuma o menos espuma, eso no es significativo. Lo importante es el tiempo. Tengo que por lo menos dedicarle 30 segundos a la higiene de manos pasando por todos los lugares, ¿no? Los dedos, entre los dedos, la superficie, las palmas, el pulgar que muchas veces se olvidan y después la punta de los dedos. ¿Los zapatos y ropa cuando nosotros regresamos a las 13 horas de nuevo a casa para cumplir con la cuarentena? Todas esas medidas no están sustentadas por la evidencia, pero bueno, si la gente se siente más segura de hacerlo, lo que uno debería hacer es si se va a cambiar la ropa, poner la ropa para lavar y cambiar la ropa de calle con la que ha estado. Sería bueno que uno cambie la ropa todos los días y no utilizar la misma ropa varias veces. Y con respecto al calzado, también es discutible porque de hecho el virus, digamos, si bien está en las superficies, el calzado no es la fuente más importante de contagio porque de hecho no hay ningún estudio que lo haya demostrado. Siguen siendo las manos. Mi recomendación está estrictamente en las manos para evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz, que es la puerta de entrada del virus. Sigue siendo entonces el tema de las manos porque hay mucha gente que, bueno, y personalmente, cuando salimos y nos exponemos en la calle, los pocos horarios, lo que hacemos es efectivamente volver, darnos una ducha, digamos, volver de la calle, darnos una ducha y la ropa, colocarla para lavar efectivamente. ¿Hay que tener algún cuidado especial con el lavado de ropa o el mismo de siempre, doctor? No, 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 lo mismo, o sea, el detergente común que ustedes estén usando habitualmente y el agua, a veces se recomienda un poco más de temperatura en el agua en el lavado de la ropa, pero la verdad es que en un lavado convencional, en una máquina automática, el virus desaparece. Automáticamente, entonces, pero es bueno también utilizar el tema de la plancha, doctor, con la ropa. Bueno, sí, idealmente después uno desea planchar la ropa, ahora hay ropa que no se puede planchar. Claro, en este caso no va a pasar nada, sino es como que estamos exagerando las medidas iniciales, ¿no? Por eso es bueno preguntarle. A veces la gente pierde de vista lo importante cuando la cantidad de cosas para hacer se incrementan significativamente, la gente se paraliza y no hace nada. Lo ideal es que uno retenga tres cosas en la cabeza. Esto está demostrado, las tres cosas que hay que retener es higienizar las manos con alcohol, gel, agua o jabón, como yo le dije, antes de comer, antes de preparar los alimentos, después de usar el baño, después de tocar la superficie. Primera medida, toser en el codo es lo que la gente no hace. Vean hasta inclusive algunas grabaciones en los canales de televisión, la gente tos y está tosiendo en la mano. Y tercera medida, el distanciamiento social. Si pudiéramos retener solo esas tres cosas podríamos combatir la pandemia de una manera mucho más eficiente que preocuparnos por el zapato, por la suela y por esas cosas. Me quedo con eso y creo que nos quedamos con eso, Carolina, nosotros aquí en la radio. Esas tres recomendaciones y una frase que usted ha dicho que la verdad creo que tenemos que entender como sociedad, que los pueblos que van a subsistir esta pandemia son aquellos que cambian sus hábitos de vida. Esos hábitos que ya nos han venido repitiendo durante décadas deberíamos haber cambiado pero si no salimos de esta con una mentalidad cambiada definitivamente no vamos a subsistir. Yo me quedo con esa frase que me parece que ha sido una frase muy real de esta situación que estamos viviendo, doctor. ¿Quiénes vamos a subsistir o quiénes van a subsistir? Los que cambien sus hábitos de vida por higiene, por responsabilidad, por solidaridad si quiere, pero en sí los que cambien, las sociedades que cambien los hábitos de vida esas son las sociedades que van a subsistir. Yo quiero en lo personal agradecerles a todos los medios de difusión porque tienen una responsabilidad impresionante en educar a la población. Si los medios no transmiten información fehaciente basada en la evidencia lo que vamos a generar es confusión en la gente. Así que les agradezco muchísimo la oportunidad de haber participado en su programa y bueno, estoy a disposición para lo que necesito. Le tomamos la palabra doctor Quiroz. Muchas gracias, buenos días.